California Christian University presenta sus programas de estudios teológicos a distancia, semi presenciales y online. En California Christian University estamos comprometidos en la profesionalización del liderazgo cristiano. California Christian University es una universidad que ofrece educación basada en las necesidades de la iglesia local. CCU es reconocida por el estado de California en Estados Unidos y confiere títulos religiosos teológicos cristianos. Nuestros programas han sido diseñados por educadores cristianos para ministros y líderes ocupados interesados en la labor ministerial. La Universidad Cristiana de California, fiel a su misión y propósito de preparar a pastores, ministros, maestros y líderes de la iglesia de Cristo, pone a todos los interesados sus programas de estudios teológicos, asociado en estudios bíblicos, licenciatura en teología, maestría en teología y consejería bíblica y doctorado en teología y consejería bíblica. En Efesios 4, 11 al 12, la palabra de Dios nos dice, 11, y el mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros. 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nuestros programas de estudio se ofrecen por los siguientes dos métodos. Método presencial. Método online. En California Christian University, hemos desarrollado nuestras propias plataformas de aprendizaje. Plataforma ITAM LMS, ITAM Learning Management System, permite al estudiante completar sus estudios online. Plataforma ITAM LMS, ITAM Learning Management System, le permite al estudiante en clases presenciales accesar a la plataforma y gestionar sobre sus estudios teológicos. Recuerda, Dios al que llama capacita y al que capacita envía. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.